Me trajeron a este desayuno Desayuno campeones Hey guys Son las 7 de la mañana Nos levantamos temprano hoy día Porque no, super mentira eso Si igual despertamos temprano Pero ahora vamos a Hacer vida sucia En un nuevo capítulo de Conociendo a los amigos de la Monse Cuéntanos del amigo que vamos a ver hoy día Con San B, otro mejor amigo Chau chapi babies Yo amigo hace como 6 años Es jefe de carrera videojuegos Además es músico también Me gustó Segunda parada de la noche Vamos a ir a ver a Pralat y a Fer Que no han salido en el vlog Porque hace tiempo que no los voy a ver Estoy super ingrato Porque hay poco tiempo Pero nos vamos a pegar una visita Ven por aquí Sígueme vemos ¿Cuáles son los planes de vivir a la Carini? Vamos a almorzar con Pipiso en su departamento Es verdad Claro que tengo una cara de potas No, pero te hiciste la cara Sí, pero a veces no queda A veces como que se descuadra un poco Se desalinea Sí Como los chakras Y sí, yo tengo que poner más amigos míos en el vlog Es que el amor se tiene demasiado más amigos Y hemos estado en tarea de conocerlos a todos ¿Cuál es? Presentación en su ciudad del Pololo Mejor después lo invitamos a nuestra casa No sé por qué dije que sí a esto ¿Cuál es tu número? 9, 6, 8, 1 ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Sí ¿Cuál es tu número? Esto me acuerdo de... De Cutting Edge D.B. Sweeney Man, would I love to see you play hockey Moira Kelly Any day The Cutting Edge Es una película súper buena de los 80 Vamos a sacar el chucho ¿Qué te va? Nunca he sido buen amigo de los patines No sé por qué creí que esto Que me diría que va a ser diferente Ya, definitivamente nos sirve para esta jugada No sé editar videos Eso es lo único que sé Y... Y en fin Ya, ya Creo que lo pillé Creo que lo pillé Ya, sí, sí Me salió Ya salió Ya, ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Gracias, gracias, gracias Gracias Creo que hacer primera vez salió súper bien, ¿o no? No, no, no es súper bien Andú es súper bien Gracias Pipe Pips por la clase Yo he tenido muy malas experiencias con el patinaje Tuve mucha mala experiencia Me pegué muchas veces Me trajo a la mente Me trajo a la mente dos frases Es hacer y quitarme los prejuicios de encima Tal vez no le haga sentido a ustedes Pero a mí me hace mucho sentido el día de hoy Y lo otro que aprendí Es revisar bien la mochila Porque se me quedó el cargador de la cámara Y lo harán la Que vas a mi ponerla Ahora ya grabamos con lo que se cree Saga de un lente